La ley de modernización de las TIC que traerá conectividad para 20 millones de colombianos y brindará miles de oportunidades para todos hace tránsito a sanción presidencial. Después de su aprobación en el Congreso de la República en donde obtuvo el respaldo de la mayoría de bancadas políticas, el presidente Iván Duque agradeció el apoyo del Legislativo. Y gracias a todos los miembros del Congreso que acompañaron al gobierno en la discusión de este proyecto. Esa ley va a traer mucha inversión en el país. Durante el taller Construyendo País, realizado en Guainía, la ministra de Tecnología, la Información y las Comunicaciones, Silvia Costaín, recalcó que esta revolución de las telecomunicaciones abre el camino a un país más productivo con emprendimientos y negocios nacidos de la economía naranja, uno de los programas bandera del gobierno. Con el proyecto de ley tenemos un plan de conectividad mucho más fuerte, mucho más intenso, donde podemos priorizar muchísimas más regiones que antes simplemente no íbamos a poder llegar. Mejor educación, telemedicina, emprendimiento, trabajo, contempla toda esta modernización digital y tecnológica, pero para eso se necesita conectividad y ese es el reto a cumplir y más ahora que fue avalada la ley. No es simplemente conectar, sino que la conectividad tiene una razón de ser, tiene una manera de cambiar vidas y en ese sentido pudimos visitar cuatro centros aquí en Inirida, donde se ve cómo se está cambiando la vida a los colombianos a través de la conectividad. Para Guainía, departamento en donde la penetración de internet es de apenas 1,34%, las noticias también fueron buenas. Estamos en este momento haciendo la estructuración de la subasta de dos bandas más importantes, presidente, que son esas autopistas sobre las cuales va la conectividad y la comunicación. Y lo más importante, con el proyecto de ley, el impacto de la subasta de esta banda, podemos llegar a muchísimos más municipios, a muchísimas más áreas rurales. Así, con un panorama positivo y esperanzador, se pinta un futuro de conectividad que indudablemente traerá más equidad y justicia social para todos los colombianos.